Música Música Porque fama no quiero Que nada saque la humedad Que por dentro llevo Dios dame tu bendición Porque fama no quiero Que nada saque la humedad Que por dentro llevo A la cama yo Al perro Carlos es de la tienda Y William perdón Ay guapo a la fama Llégame, no cambiaré Se lo prometo Seré misma que juez siempre Así me sobra el dinero Un ejemplo pa' mi gente Le encantaré eternamente Porque sé que la plata se acaba Pero no el amor Dios dame tu bendición Ay, ay, ay Porque fama no quiero Ay, no quiero Que nada saque la humedad Que por dentro llevo Dios dame tu bendición Ay, ay, ay Porque fama no quiero Ay, no quiero Que nada saque la humedad Que por dentro llevo Osnaydar Luis Castilla El chuyo a los vagabundos DJ Tony DJ Tony Exótica Music Roger Sampler Y DJ Robinson Son lead de producer Yo soy Alexis Llegale Bomba, bomba Ya no cambiará Aunque tengas fama Dinero Ay guay Yo sé bien lo que quiero Upa Porque yo te claro Que aquí todo es pasajero Mi fama Dinero Ay guay Yo sé bien lo que quiero Upa Porque yo te claro Que aquí todo es pasajero Ay guay